La Voz de Luz De todo eres autor, te levantamos las manos La gloria, fama y honor damos solo a ti Estás aquí, tú estás llenando este lugar Estás aquí, tú mereces tu dolor Estás aquí, tú estás llenando mi corazón Estás aquí, tu presencia Señor Alegría y gozo hay aquí Tu presencia Señor, la libertad disfrutamos Hay gran alegría al acercarnos a ti Se derritan montañas ante tu gran presencia Con libertad y confianza estamos cerca de ti Estás aquí, tú estás llenando este lugar Estás aquí, tú mereces tu dolor Estás aquí, tú estás llenando mi corazón Estás aquí, tu presencia Señor Alegría y gozo hay aquí Estás aquí, tú estás llenando mi corazón Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Lesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Aquí Estás aquí Tú estás llenando este lugar Estás aquí Tú mereces todo Estás aquí Tú estás llenando mi corazón Estás aquí Tu presencia, Señor Alegría y gozo Hay aquí Libertad Hay alegría Hay gozo, Señor Tu presencia, hay gozo